Vamos a analizar el papel que diferentes sectores de la sociedad pueden desempeñar para contribuir a la prevención de la radicalización violenta. Nos vamos a centrar en el papel del ámbito educativo, familiar y de comunidades y el ámbito sociosanitario. En el ámbito de la educación, en cualquiera de sus niveles, se juega un papel muy importante como una de las principales áreas desde la que contribuir a la prevención de radicalismos y extremismos. Desde hace unos años, se llegó al consenso de que las escuelas son lugares importantes donde empoderar a los jóvenes y construir resiliencia contra las ideologías radicales que conducen a la violencia. Además, las escuelas y los maestros están en primera línea para ayudar a identificar y proteger a los jóvenes en riesgo de radicalización. Pongamos atención a la siguiente reflexión. Existen ideas extremas y si las escuelas y los maestros no son capaces de manejar conversaciones sobre estas ideas con sus estudiantes y hacer las preguntas correctas, ¿dónde serán manejadas? En el ámbito europeo, dentro de la Radicalization Awareness Network, RAN, existe un grupo de trabajo especializado en este ámbito denominado RAN Education. Este grupo de trabajo se centra en proveer a los maestros y al sistema escolar de conocimiento y herramientas para que puedan jugar un papel crucial en la prevención de la radicalización. El objetivo es crear conciencia sobre el tema, pero también potenciar y desarrollar la capacidad para prevenir y enfrentar la radicalización en los entornos educativos. Existen dos particularidades por las que, en el ámbito de la educación primaria, se debe considerar como un ámbito prioritario. En primer lugar, la edad de los niños y los jóvenes. Por definición, están en proceso de convertirse en personas adultas y, por ello, son potencialmente susceptibles a cualquier tipo de mensaje, ya sea sano o insalubre, a medida que avanzamos hacia esa edad adulta. El segundo lugar, hay que hablar de la relación con los padres, que puede ser ventajosa, pero en determinados supuestos, como el de familias desestructuradas o en entornos violentos, podrían plantear desafíos adicionales o barreras para la construcción de un futuro inclusivo, democrático y positivo. Ningún estudiante es invulnerable a la radicalización. Por lo tanto, los maestros tienen la responsabilidad particular de percibir los signos tempranos en el comportamiento y de responder adecuadamente. Con este fin, deben recibir una formación adecuada acerca de los procedimientos relevantes y las estructuras de respuesta a casos de extremismo violento. El sistema educativo se integra dentro del conjunto de intervenciones que deben realizarse en una sociedad para la prevención de la radicalización violenta. Generalmente, se dividen en tres categorías. En primer lugar, la prevención primaria dirigida a audiencias amplias para fortalecer la resiliencia y crear conciencia sobre el fenómeno de la radicalización. En segundo lugar, la prevención secundaria, enfocada en personas en riesgo o que muestran signos tempranos de radicalización. Y en tercer lugar, la prevención terciaria dirigida a las personas radicalizadas y su entorno social inmediato, para desencadenar el alejamiento, la distanciación y la desradicalización. Las escuelas tendrán un papel importante en la prevención primaria, pues estas son fundamentales en la creación de contextos resilientes para jóvenes vulnerables mediante el fomento de las habilidades comunicativas, sociales y emocionales necesarias para hacer frente a los desafíos de la adolescencia. Esto incluye fomentar la autoconfianza y la autoestima y apoyar a los estudiantes para que trabajen a través de sus problemas existenciales. Las escuelas han de proporcionar actividades y trabajos que formen en valores cívicos, tolerancia, estereotipos de discriminación, prejuicios, valores democráticos y diversidad cultural. Se promueve un pensamiento crítico a través de foros de debate y dando espacios a la creación de contranarrativas utilizando las nuevas tecnologías. Aunque las familias y comunidades pueden ser consideradas en ocasiones como el foco de radicalización de determinados individuos, también es cierto que pueden ser un factor clave en la prevención. Motivar a las familias y comunidades que puedan ser foco de radicalización es uno de los puntos clave del planteamiento multiagencia. La red de actores debe incluir a la sociedad civil, a organizaciones y asociaciones que tienen contacto directo con las personas que pueden estar en riesgo de radicalización. Son las que conocen de primera mano las preocupaciones, necesidades y demandas de esos colectivos y pueden transmitirles en el seno de la red multiagencia al resto de actores para considerar cómo actuar de manera colectiva. El trabajo con familias incluye el desarrollo de guías que orienten tanto a la prevención como a la detección. Algunos ejemplos de intervenciones que se pueden proponer para llevar a cabo dentro de la comunidad, dentro de este enfoque son programas de tutoría en los que una persona de la comunidad lidera el programa y trabaja con el individuo en situación de riesgo. La persona de la comunidad, por ejemplo, del mismo fondo étnico, debe inspirarle confianza. Esto ayudará a la persona vulnerable a comprometerse más fácilmente. Involucrar a la sociedad civil o a organizaciones que tengan credibilidad en las calles de la comunidad y organizar eventos y actividades que mejoren la convivencia entre los miembros de la comunidad. Ejemplos de ello pueden ser organizar visitas de ONGs y asociaciones a escuelas para sensibilización sobre la lucha contra la discriminación. También plantear actividades y talleres en los barrios con el objetivo de involucrar la participación de las familias en la vida comunitaria teniendo espacios de debate y convivencia, de forma que se ofrezcan opciones de tiempo libre en común. En este tipo de actos pueden dejarse ver ciertos pensamientos o actitudes que indiquen algún signo de proceso de radicalización. A su vez, se actúa como elemento de protección ante futuras oportunidades de verse involucrado un individuo en un proceso de radicalización. Por último, un grupo importante en el diseño de la red multiagencia son los profesionales del ámbito sociosanitario. Aquí se incluyen los trabajadores sociales, los asistentes sociales y también los médicos y enfermeros y enfermeras que trabajan en atención primaria. En general, estos actores sociales son fundamentales para poder crear cortafuegos capaces, no solo para detectar los diferentes indicadores de radicalización a niveles bajos, sino también para poder trabajar la desradicalización y evitar que un joven que empieza a tener contacto con el discurso de estos terroristas, acabe convirtiéndose en un radical violento y perpetrando un atentado. A nivel preventivo, cualquier profesional que esté en contacto con jóvenes es necesario que tenga esa formación para poder identificar los signos. Estos profesionales no solo han de tener unos conocimientos en qué ver, sino en qué no ver, es decir, es necesario tener unos conocimientos básicos de la cultura islámica y de lo que es y no el islam, para evitar caer en el error de criminalizar a toda la comunidad musulmana. ¿Por qué son necesarias las figuras del trabajador, el asistente social, el médico y el enfermero? Trabajadores sociales y asistentes sociales pueden actuar en servicios de asesoramiento a los jóvenes, de inclusión de empleo, en clubes juveniles o simplemente como figuras efectivas para plantear inquietudes, recibir información, hablar y relacionarse con los miembros de una familia, etc. Los facultativos de atención primaria y los enfermeros son figuras que están en contacto directo con los ciudadanos. En concreto, los médicos, a través de conversaciones con sus pacientes, pueden detectar conductas disruptivas que indiquen algún signo de radicalización, pudiendo derivar a otros servicios como el de psicología. Uno de los problemas que pueden plantear este sector dentro del modelo multisectorial tiene que ver con las cuestiones relacionadas con el intercambio de información y la confidencialidad del paciente, lo que puede constituir un obstáculo para participar en la cooperación entre los actores de la red de actores. Hasta aquí, se ha realizado una revisión de los principios y características básicas de lo que se entiende por intervención multiagencia.